Es la cumbia monteriana, ella nace en la corraleja, donde brava el toro matrero, la caballo garrochero, los borrachos y los materos, que yo que voy a bailar contigo. Es la cumbia monteriana, hay que tu querer bailar conmigo mamá. Es la cumbia monteriana, que tu querer bailar conmigo. Cumbia fracuchones. Ay que tu querer bailar contigo, negrita, la cumbia monteriana. Ay que rica cumbia, negrita, negrita, noas, la cumbia monteriana. Asiles en la calle del infierno, maldita canileo, escuche, es esto, es esto, es esto, es esto. En Palma Familia que en vida muere Y ahora que ahora tenemos de los progresos Esa clase de misa marihuana De hecho recordando a Luis Santos De noche Recordando a San Diego De Camacho y de la Boa y Suiza Todas las artes que le fundan En la Odea recordando a Fénix Marquillo y Tango Y toda la perra que revisa Cuando el ron ya no se arrastre Y todos los gris A esta cumbia Con el combo de Aníbal Velázquez Que yo quiero bailar Ese pinche el saúdico La cumbia monteriana De luces De luces De la 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 Así La oración de ese oveal se acompaña Todos los segundos Acubiamos Todas las emisores Y solo patrines Acubiamos La nueva yo Todo los segundos Todas las emisores Todas las emisores Todas las emisores Es el pinche pino Siempre reyocando Es el pinche guacho El nava El nava sancieno perro Y puro chotumbiero El barrio mini polis El barrio junior Y se No Alón de crisis El nene Que llore Que llore Que llore La corriente Es el pinche el saúdico Y ahora la maldita Que revisa Pensaba que se abarca Están más vivos Que nunca Recordar al Fénix Recordar al Fénix El saúdico En el... ¡Veo! Punya negra ¡Este Cónququita ощущen! Que sos prepara Diecisiete guerreros Progreso Un de 6 de junio Que sos prepara Ariz Bent屋 policy home mayor Pa'i de Em precautions Conmigo Emphabet Bailar conmigo Todo Esego Carnaval Las cámaras del momento Marcando la diferencia Marcando la diferencia Marcando la diferencia El mero sazón del ritmo